Hola, mi amor, estoy contigo Pero ni sentí cuando lo dije Hola, buenos días, mis queridos suscriptores Miren, ay hija Mira vos, ahorita no me vayas a decir nada Que traigo los ojos hincha Inflamados para los de la serie Mire, yo, yo, este No sé, pero yo cuando sueño Y sueño, yo no descanso mucho Miran, yo siempre sueño Y a veces no recuerdo que he soñado, pero sé que he soñado Yo sí he soñado cosas y me recuerdo Pero no como Como ayer yo En la madrugada fue a la una Yo estaba de soñar que yo había ido A una isla, pero una isla hermosa Y me subí a un avión Y yo miraba a cabal, yo sentía que iban El avión y yo miraba a cabal el avión Y yo miraba a la isla, miraba así para abajo Y era tan hermoso Y miraba los hoteles que ahí no íbamos a quedar Pero iba yo y no me acuerdo quién más Pero era tan hermoso Y este, y después Sentí que el avión iba aterrizando Y cabal sentí como cuando iba así aterrizando Y un gran temblor Era a la una de la mañana Se sienten que duermen, pero no duermen Sí, yo desde ayer ando así horriblemente Por ejemplo, yo sí me he dormido temprano ayer Y siento que no he descansado No, no he dormido temprano Como a las once me estaba cansado Algo está pasando conmigo Sí, sí, miren No nos está sin descansar Vaya, muchas Si preguntan por qué están aquí Ajá, solo Cinco chicas plus No entienden porque no se van a creer Vaya, miren Estamos aquí porque nosotros íbamos para la seda Hay que decir algo Mi tía Terni, la Ángela están allá abajo Ajá Y la Nelly ya va a pasar por allá Él me está preguntando dónde es Aquí por el Capulín Casi llegando al Capulín Por la casa sola Es que miren Es que miren Porque la calle está bien fea Está esa volqueta se encunetó Se encunetó Entonces Y más abajo Está el bus Trabado Ahí está el bus Trabado Se lo puedo enseñar Ahí pa, ahí pa Que salga Que salga Que salga Está trabado Vamos, señorasito Ay, mela Está bien Mela, mela, mela Gran poder A ver si sale Entonces nosotros vamos Para la sede Ah, se está volviendo Vamos para la sede Y Está trabado esto Y el bus Así que nosotros no sabemos Qué vamos a hacer Cómo estamos abajo Es que ahí está súper gotada Ve Ve Esta sí Bueno, en moto sí pasa Mucho porque hay espacio Pero Carros no Mira la Gaby La Gaby toca la mano Ayuda Ayuda Déjese machucarla Digo, muchachos Qué hago, letito Buena mañana Se lo voy a asomar Vean Oye, la Gaby La Meli dijo Que le hubiera dado un besito Y la Gaby dice A ver por dónde ha pasado Ah, no, se le dice sana, sana Ajá Y tres besitos Ah, no, hay tres besitos Ah Alejandro si está viendo esto La Gaby te está haciendo Alejandro si ves esto Ayuda Alejandro salí de ahí amigo Pero en esta hora Ay, ese carro va a salir Muchachos Pero yo no me siento feliz De llegar tarde a hacer Ay, ay, ay Y no hay ando pano Anda Ah, vaya Ay, ay Yo no comí nada Ni yo solo comí Ah, bien Un muffin me comí Un muffin me comí Uy, mira Yo miré una En el estómago Aquí ¿Cómo cuida eso? Viene leche Oye, ¿a qué digo la Melisa? No, la Melisa Ahí viene el lechero Arréstame Arréstame con su leche Con canela y caja de leche Ay, qué rico Ahí viene un carro De ahí abajo Tal vez ya sacamos A doñar la vaca O viene el naranjo No, pero dice No, pero dice No, pero dice No, pero dice Que de ahí abajo No te vienen a comprar mango Son de Guatemala Ah, pues quizá ya lo sacan Pero así como el buja Si lo sacan con los volados Que anda fobial Ay, ya vi Qué rico Señor Sí, yo no sacía Ah, no, sí Lo bueno es que tiene Bastantes muchachos Para que le ayuden A salir de ahí Sí Ahora, hombre Mirá, o sea No hay que borrar los videos Porque me da 12 minutos Y no más para nada Sí Sí Voy a borrar unos Unos tuyo Ok, me parece muy Vaya, aquí lo voy a estar grabando Ay, Gaby Como yo y usted Gran fuerza Que tenemos Y como la Gaby Ves Sí Es el chiquito Te lleva a la escuela Saludarlos Compañeros Decirles hola Compañeros y compañeras Ah, pues no, creo que no No Mirá, aquí van piedras Miren, nosotros grabamos Un video aquí, Roxana Pero en realidad Nosotros grabamos aquí Yo, mirá, se va a la tele Sí Va, nosotros dijimos Grabamos aquí Para que vean Y más adelante Está el bus Ay, no, mucha Ojalá que salga Porque nuestra hora de entrada Es a las 8, miren A las 8 de la mañana Y tenemos las 7 y 33 Ah, para atrás Este es rastra Dicen, Elmer Que la calle no sirve Dice Si no lo dice Nosotros no lo damos cuenta Pues dicen Que un de todo más Se está haciendo la orilla Probablemente para que nosotros Nosotros pasemos Y el quedarse sacándolo después Es que lleva mucho material Entonces le van a sacar Unos patos Porque va muy pesado Es que no lo dice Ya pasamos mis niños Sí, ya pasamos Ven que le digo Soy muy inteligente Venga, venga para acá No están los muchachos Es un poquito más que la clase Que viene el carro Que viene el carro No Venga, yo voy andando con ella Y vos te vas a comer ¿Se va a quedar como hay nomás ahí? No, ellos son los que van a cortar ¿No? ¿Y por qué si tengo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, pues de doble Dicen que si pasa Tenga Nene Doble Me está haciendo una trenza Él no nos está llamando. Hola jefecito chulo. Hola. Hola jefe. Hola jefe. Cris, ¿y tú un día lo? No sé, es de la cola. Es que vos tenés en una cola. Ahí va colita sola. Ahí vas a querer. Algo enredado ya el pelo. Uy, algo nos truena. Se me fue hasta abajo. Vaya, nos van a regañar. Nos van a regañar. Nos regañaron. Nos van a descontar. Descuentos van a ir. ¡Huepia! ¡Ay, Dios, juvenil! Ahí vamos más, nosotras. Miren, es que miren. No soy joven. ¿De dónde, niña? Es que miren los ojos. De la edad. Nuestro querido. John. Qué barbaridad. Ay, Dios mío, yo también, mi niño. Tengo una taza, papito. Don, don, don Carlos. Dale, don Carlos. Agadémonos, para que así nosotras también. Dale, don Carlos. Miren, ve. Es que este alcalde nos manda. Ay, Dios mío, el pechito. Nos manda a arreglarnos la calle. Ay, se va casgado con dazón. Hijo de la Hacicito, ven con esto. Oh, mi niño. Papito Dios. Ay, papito. Ay, papito. Miren, una vez aquí nos fuimos nosotros también, pues. Tenemos ese grave problema, no más. Ah, pero bien, la gente viene y voy a hacer así entre paréntesis y va. Siempre tirando la mentana a la cizaña, que le mientan, van. ¿De qué? La gente ignorante, de poca fe, dicen que el flujo han estado chingando en la calle. Temporal nos llamamos nosotros. Y invierno también. E invierno también, perdón. Utilicé unas palabras no correctas en mi vocabulario. Como que no puedo leer, tiene que pasar allí uno. Pero miren, el cielo está súper, súper chibrico. Let it go. Let it go. Let it go. Ay, Dios mío. Bueno, miren. Lo que estaba feo antes, aún está feo, pero ya no es como él. Cien por cien. Miren, este río iba a una crecida, ¿no? Ya te digo. Miren. Este me lo... Ay. Pobrecita la chuchita que está allí. Mira, pero cuánto chucho para una chucha. Cuánto chucho para una perra. Miren, el río va súper, súper rico. ¿Qué es una vuelta? Mira. ¿Unda qué me dice? ¿Y ustedes por qué van escuchando música si yo grabando o voy? Vamos hablando. No, porque ya le llevan pausa. No, no vamos escuchando nada. Vaya, pues. Ya ya me sumaron. Ya se pudo pasar. Ya se pudo. Mira ese montón de tierra que sacan de aquí, ve. Eso fue lo que estaba horrible la vez que hicimos la... la serie en... en el flux. En el flux. Miren, esa era una gran escandaleta. Hoy ya feeling guiñal. Vale, yo voy a dejar aquí el video porque solo tenemos 12 minutos, tenemos que borrar. Así que sigan viendo. Así que sigan viendo.